El traje comunal de Zarragón pertenece al pueblo de Pradena, localidad segoviana situado en la sierra de Guadarrama. Don Pedro Gil Gil, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de San Roque de Pradena, lo encontró hace unos años en un arcón, mientras estaban haciendo labores de inventario en la Iglesia de San Martín. Según estudios de la doctora Esther Maganto, está vinculado a una de las cofradías fundadas en esta localidad. Constituye un bien cultural material que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, ya que está asociado a las danzas de palos, presentes en los libros de la cofradía del Santísimo Sacramento y la soledad desde su fundación, en el siglo XVIII. Durante todo el siglo XVIII sabemos que hubo danza, pero tendremos que esperar hasta 1790 para saber que realmente había un zarragón asociado a la danza masculina, mientras que la danza femenina, representada por lo que llamamos gitanas, estaría acompañada por un danzante. El denominado zarragón o zorra es uno de los personajes que participan en las danzas de palos y en otros tipos de bailes profesionales. Representa a un personaje burlón del que Julio Caro Baroja habla en su obra del viejo folclore castellano Páginas sueltas. Sagarrones, que otros dicen saharrones o sarraones, son figuras ridículas de enmascarados que acostumbran a ir detrás en las fiestas, procesiones o mascaradas para detener o espantar la canalla enfadosa de muchachos, que en semejantes fiestas inquietan y enfadan, y así, para horror de estos las visten en hábitos y figuras del diablo. Estamos ante el más importante de los cuatro ejemplares del traje de zorra que se conservan en la provincia de Segovia. Estos trajes remiten a finales del siglo XVIII, pero todos se vinculan, sobre todo se vinculan con la danza escénica teatral, la comedia del arte, una comedia que llega a España en el siglo XVII, que ya se pueden ver danzantes de arlequines en 1620 en la procesión del corpus de Segovia capital, y estas danzas las hacían los zani, de ahí podemos vincular posiblemente ese nombre de zorra o de zarragón que haya quedado en la actualidad, eran los sirvientes y eran personajes estereotipados dentro de los lazic, que eran unas piezas o comedias cortas que se entremezclaban con todo el espectáculo de la comedia del arte. Está compuesto de tres piezas, una chaqueta con caperuza con orejas, un calzón de trampa y un zurrón. Confeccionado a mano, mediante la técnica de la retacería, utiliza trozos de telas triangulares de colores, como símbolo ornamental la estrella de ocho puntas. La chaqueta tiene un corte ligeramente entallado, rematada con aldetas y tiras de tejido a modo de flecos. La parte delantera tiene una tira fruncida. El calzón, denominado de trampa, se ajusta al cuerpo. Su tipología es la de otros calzones de danzantes de la provincia de Segovia. Una pieza superior de paño pardo, con tres ojales al centro, dos perneras, que sobrepasan las rodillas con tres ojales en los extremos. El zurrón, de forma cuadrada, consta de una bolsa con tapa y una cinta. Este traje es uno de los pocos que se conservan en la provincia, junto con los de las localidades de Beganzones, Carrascal de la Cuesta y Gallegos. Tras el descubrimiento, la parroquia y el ayuntamiento solicitaron la colaboración de la Junta de Castilla y León para su restauración. Desde el Servicio Territorial de Cultura de Segovia, a través de un fondo FEDER, Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, ha sido posible financiar la restauración del traje, realizada por los restauradores especialistas en tejidos, Cristian Valverde y Regina Zurdo, bajo la dirección de Cristina Gómez, restauradora del Servicio Territorial de Cultura. El 18 de junio de 2018, el traje fue trasladado a un taller de restauración. Los trabajos documentales, estudios sobre el estado de conservación y caracterización de los materiales, han permitido saber que el tejido de base es un tafetán de cáñamo. Sin embargo, los retazos que decoran el traje son mayoritariamente de lana y, en menor medida, de algodón y seda. Los ligamentos que se han podido identificar son tafetán, sarga, terciopelo y pana. Los mapas del patronaje del traje permitieron comprender su confección. Para determinar el estado de conservación, se identificaron y cuantificaron las diferentes alteraciones, marcándolas en planos diseñados para tal fin. Los criterios de intervención se rigen por un código deontológico basado en estabilidad de los materiales, reversibilidad de los tratamientos, mínima intervención. El alto grado de fragilidad de los tejidos fue causado por la polilla tineola biseliela. Buena parte de los retazos de lana habían desaparecido. Esta especie se alimenta de queratina. Las fibras celulósicas del tejido de base y de los hilos de costura permanecían intactas. Capullos, fibrillas de seda y excrementos estaban diseminados por toda la superficie. El tejido presentaba acumulaciones de suciedad, manchas provocadas por el desteñido de colorantes, cera, agujeros, hilos de costura sueltos, intervenciones antiguas a modo de parcheados, costuras abiertas, arrugas y severas deformaciones. El tratamiento de conservación, restauración, se ha basado en procesos de limpieza y consolidación. Se han eliminado los depósitos de suciedad orgánica mecánicamente. La cera se retiró con bisturí y ayuda de disolventes. Las manchas de suciedad y de desteñidos se suavizaron con una limpieza acuosa. Las intervenciones antiguas, parches y costuras que estaban generando daños fueron retiradas una vez documentadas. Se corrigieron las deformaciones mediante vapor de agua frío. Los hilos de costura, que sujetaron los elementos decorativos, se reubicaron y se fijaron con finísimos hilos de seda, permitiendo una mejor comprensión de los diseños. Las lagunas localizadas en el forro se consolidaron mediante soportes parciales de lino libre de aprestos, teñidos previamente de un color similar al de la zona a intervenir. Para consolidar los retazos deteriorados, se aplicó el criterio arqueológico de mínima intervención, conservando, mediante un encapsulado con tul, los restos que quedaban sin recrear las zonas faltantes. En la última fase de la intervención se descubrieron unas inscripciones bordadas en ambos hombros, aún pendientes de interpretación, pues su estado de conservación no permite una correcta lectura. En una de las frases podría leerse de forma abreviada Año del Señor 1804, que tal vez podría hacer alusión a la fecha de confección del traje. Desde 1780, pero de manera continuada desde 1790, vamos a tener una relación nominativa de quién danzaba, tanto la danza masculina con su zarragón como la danza femenina con su danzante. Tenemos nombres, apellidos y la familia de la que provenían. Podemos decir, en 1804 este traje de zarragón fue llevado por Mauricio del Campo y no solamente en 1804, Mauricio del Campo va a llevar y va a desempeñar la figura del zarragón en varias ocasiones hasta que la danza desaparece en 1835. La restauración finalizó en septiembre de 2018. Es el colofón de un proceso encaminado a la preservación de la memoria material de un bien de indudable valor cultural, acervo de las tradiciones de un pueblo que ha permitido la supervivencia de este legado durante generaciones y se suma a otros vestigios de esta comarca segoviana de indudable e inestimable valor etnológico. La restauración finalizó en septiembre de 2018. 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 La restauración finalizó en septiembre de 2018.